el señor alcalde, así que por favor agradecer a la secretaria que tome la lista correspondiente. Gerente municipal, la señorita Gloria Corbacho Becerra, encargada de la gerencia. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. En representación del superfecto distrital en Miraflores, señor Manuel Valenzuela. En representación del jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Lalférez Verónica Grimaldi. Comisario Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos Olor Teí. Jefe de la Tivincri Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. En representación del jefe del Departamento de Tránsito Suruno, el mayor PNP Luis Antonio Alarcón. En representación del jefe del Espadrón de Emergencia Suruno, el mayor PNP Julio Sánchez Sánchez. Comisario de San Antonio, mayor PNP Gerardo Ramírez Jara. En representación del jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, veintiocho Capitán Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. En representación del juez del tercer juzgado de paz letra de Barranco Miraflores, doctor Jorge Solís. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Alcorón, señor secretario técnico. Muchas gracias, señora secretaria del comité. Dando inicio al programa de la reunión número 41 del presente año y 374 desde que empezó en la gestión del señor alcalde Jorge Muñoz Wells, voy a dar el informe correspondiente de la Secretaría Técnica. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Seguimos ejecutando un dispositivo especial en la zona de Costa Verde, con la finalidad de evitar actos contra las buenas costumbres, así como de la presencia de derivadores y consumidores de drogas de igual forma de toda la avenida Arequipa, para evitar la presencia de elementos de mal vivir. Asimismo, en el transcurso de los días próximos pasados, los jefes de área procedieron a visitar los diferentes centros comerciales, como son la cadena UOM, Tambo, Bembos, Pizza Hats, Metro, Vivanda y otros, con la finalidad de coordinar con los administradores o jefes de seguridad, para evitar eficientemente y en forma eficaz la presencia de tenderos al interior de este establecimiento, habiéndose dado instrucción al personal de seguridad, verificación del uso adecuado de las cámaras internas, intercambio de teléfonos y uso adecuado del POS. Asimismo, quiero informar al comité que el día lunes 5 de noviembre, la gerencia de Ciudad Ciudadana apoyó el simulacro de sismo y tsunami realizado por INDECI y que estuvo involucrado en el distrito de Miraflores, en la parte litoral y principales partes de la jurisdicción, habiéndose realizado el evento como estaba planificado, no habiéndose presentado novedades de importancia. Y seguramente, dentro de unos momentos, va a dar su informe respectivo... ¿Alguien, señor alcalde? ¿Se pasó la información? Sí, se pasó la información. Está dando un informe. Ya, perfecto. Entonces, prosigue, prosigue. Buenos días. Decía que en su momento el arquitecto Azara dará el informe correspondiente del simulacro realizado a la semana que está terminando. Asimismo, se ha recibido una carta de agradecimiento de la Dirección de Participación Ciudadana, Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio Interior, donde agradece la participación en el primer foro nacional sobre participación ciudadana y policía comunitaria. Que dice que tengo bien a dirigirme a usted para hablar muy cordialmente y a la vez agradecerle por su participación en el primer foro nacional, participación ciudadana, enfoque comunitario y acercamiento civil policial en las políticas de prevención del delito, organizado por la Dirección de Participación Ciudadana de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio Interior. Eso sería todo, señor alcalde, en el informe de la Secretaría Técnica. Muy bien, ¿alguna observación, algún comentario, algo que se quiera complementar a lo dicho por el coronel Augusto B. García? Si no tenemos ninguna intervención en mesa, le vamos a dar la palabra al señor comandante, responsable de la comisaría Miraflores, al comandante Villalobos. Adelante. Señor alcalde, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, señores integrantes del COISEC, vecinos que nos ven por Mira TV, muy buenos días a todos. Vamos a dar el informe del trabajo realizado por la comisaría de Miraflores. Se han realizado operativos de alta gama, hemos realizado un operativo, motolineales, dos operativos, identificación de personas, un operativo, operativo de alcoholemia, viernes y sábado, dos operativos. En total se han realizado seis operativos. Hemos tenido cinco detenidos. Asimismo, también detenidos por delito contra la seguridad pública, estado de debilidad. Y asimismo, tenemos tenido dos requisitoriados. También la oficina de participación ciudadana continúa con sus actividades propias. Hemos realizado las siguientes actividades. Rondas mixtas, conjuntas vecinales, una. Reunión de información, conjuntas vecinales, también una actividad. Capacitación de las brigadas de autoprotección escolar, una actividad. Capacitación de redes cooperantes, dos. Actividades con las instituciones educativas, dos. Acercamiento a la comunidad, dos. Asimismo, actividades deportivas, recreativas y culturales. Hemos realizado tres actividades. Ese es el trabajo que ha venido realizando esta semana la Comisaría de Miraflores. Muy bien, ¿tenemos algún comentario con relación a lo expresado por el señor comandante? Si no tenemos ninguna expresión con relación a eso, vamos a tomarle primero el juramento al nuevo representante de la Comisaría de San Antonio y después le vamos a hacer las preguntas del caso para que formalmente nos pueda dar su apreciación. Es la juramentación del señor comisario de San Antonio, Mayor Gerardo Ramírez Jara. Adelante, por favor. Vamos a proceder a la juramentación del comisario de San Antonio, señor Mayor Gerardo Ramírez Jara, a cargo de nuestro alcalde, doctor Jorge Muñoz Hueles. Mayor Gerardo Ramírez Jara, ¿juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que se le ha conferido aquí en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? Sí, juro. Si así lo hace, que los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden. Muchas gracias por su aceptación y bienvenido. Aplausos. 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 Señor alcalde, por su apreciación de la semana en la comisaría de San Antonio. Señor alcalde, miembros del Codice del Distrito de Miraflores. el cuadro de producción que tengo a bien referirlos data del 26 de octubre al día de ayer 8 de noviembre en total tenemos 20 personas que han sido detenidas por flagrante delito, diferentes tipos penales más resaltante tuvimos el caso de una usurpación llevada a cabo ahí en la calle Ortiz de Ceballos 284 fueron detenidos 10 personas habían ingresado violentamente a ese inmueble y el día de ayer a horas 6 de la tarde han sido detenidos 4 personas 3 de los cuales son ciudadanos extranjeros colombianos y un peruano han sido reconocidos por la agraviada habrían intentado ingresar al domicilio se ha hecho la diligencia preliminaria con conocimiento del ministerio público y ellos han sido puestos en posición de la unidad especializada la de PINCLI de Miraflores tenemos un requisitoriado y venimos realizando las operaciones policiales dentro de lo que es la jurisdicción policial de la comisaría de San Antonio eso es lo más resaltante señor alcalde señor miembro del CODISEC en estos nueve días que yo estoy a cargo de la comisaría de San Antonio y vuelvo a a reafirmar mi compromiso del comando y en persona y todo el personal para trabajar bien de nuestra comunidad a quien debemos no debemos gracias muy bien mayor bienvenido una vez más en estos nueve días alguna apreciación respecto de de la comisaría algo que usted quisiera resaltar como la ve y como la encuentra situaciones que que nos pueda proporcionar a nosotros como parte del comité para poder tener una radiografía de cómo se encuentra la comisaría de San Antonio y bueno con relación a los recursos humanos como es conocimiento tenemos pues reducido el personal pero pese a ello estemos haciendo un trabajo conjunto justo con el señor comandante jefe del área 3 a fin de dar el apoyo lo que es el patrullaje integrado que es muy importante y el cual hace prevenir la comisión de hechos delictuosos bueno con el aspecto logístico se han hecho también ya los informes respectivos al comando pero también hay situaciones pues que requieren ahorita contamos con de las cinco unidades móviles que es policiales que en la comisaría trans y nada se encuentran cooperativos solo tres por el momento de ahí el personal pues siempre está con la buena línea en alto siempre fortaleciéndolo con el ser para seguir elaborando pues en bien de la comunidad yo le pediría entonces que este tipo de situaciones que usted puede describir las pueda coordinar con el coronel vea también para ver eventualmente desde aquí desde el comité poderle pedir al ministerio el apoyo debido y que digamos estas situaciones donde las unidades no están bien o donde de pronto se ve que hay carencia de personal o cosas por el estilo puedan de alguna forma ser conocidas y ser de alguna manera también en el buen sentido de la palabra reclamadas desde acá desde el comité de seguridad ciudad de acuerdo para poderlo ayudar en su en su tarea en su labor muy bien gracias señor algún comentario de algún miembro del comité con relación a lo expresado por el mayor si por favor coronel vea se ha coordinado con el comisario de san antonio con el mayor señor ramírez con relación a la problemática que tenemos en el óvalo y guereta que si bien es cierto en estos últimos días la jurisdicción de surcos ha visto invadida por motociclistas que hacen servicio público nosotros en la parte preventiva estamos poniendo un servicio especial hay fiscalización hay serenazgo hay inspectores de tránsito y queríamos también se ha coordinado para que contar con la presencia policial para evitar este tipo de servicio que hacen indebidamente algunos motociclistas muy bien muchas gracias por eso bien tenemos entonces ahora después de haber escuchado al señor comisario de san antonio el mayor gerardo ramírez el informe que le vamos a pedir al jefe de la de pincri adelante señor comandante de la madrid señor alcalde tenemos este muy buen día señores integrantes del comité de servicio de una buenos días durante el transcurso de esta semana y la anterior personal de la de pincri luego de realizar una labor de inteligencia logró la captura de una banda delincuencial de los falsos taxicolectivos quienes entre sus víctimas tenían un efectivo policial también durante las investigaciones cuatro agraviados reconocieron a los integrantes de esa banda delincuencial quienes posteriormente de las investigaciones fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal correspondiente cabe significar que al momento de la intervención a los delincuentes se les encontró un arma una pistola así como también un arma de fogueo y todos ellos son de la zona de ventanilla comandante pero esto donde fue exactamente la intervención fue acá en la angamos con paseo la república angamos con paseo la república era un seguimiento que se estaba haciendo en un vehículo minutos antes había habido una denuncia ya sobre un ilícito que habían cometido en Arabia una persona de sexo masculino pero ya nosotros estábamos tras de la banda y cuando se hizo ya el patrullaje correspondiente se logró avistar al vehículo color negro un automóvil lo cual pues había coordinación con el personal que estaba en la dependencia policial se logró la intervención correspondiente de las cuatro personas entonces es una fémina la que hace básicamente la que da confianza a los pasajeros para subir a los vehículos falsos taxicolectivos porque ella ocupa el asiento del copiloto y bueno muchos de los ciudadanos confiados en que hay una dama no prevén de que de repente puedan ser víctimas de asaltos entonces a la vez de eso ya en anterior oportunidad se había informado que había algunas denuncias y que se estaba haciendo las acciones de inteligencia pertinentes para poder lograr la captura gracias a Dios se dio pero no es la única banda que se dedica a ello también tengo conocimiento que otra banda ha sido capturada en el Agustino entonces estamos tras del resto de la banda porque hay varias denuncias sobre sobre eso sobre esa modalidad de ilícitas así mismo se ha hecho la detención también de un micro comercializador o de pasta básica y marihuana y del mismo modo se ha hecho la investigación respecto a una persona que vende pastillas en un centro comercial los cuales han sido capturados y también puestos a disposición de la autoridad fiscal correspondiente independientemente se prosigue pues con las investigaciones que son provenientes del ministerio público y las denuncias que a diario ingresan a la dependencia policial ¿qué tipo de pastillas eran estas que vendía esa gente? la conocía como éxtasis son metafentaminas ¿eso se vende dónde? ¿qué parte lo estaban vendiendo? en el centro comercial de la Alcomar en la Alcomar estaban comercializando aparte de esta situación detectada en la Alcomar ¿se sabe de algún otro punto o alguna otra zona donde se esté comercializando este tipo estupefaciente? muchas de las personas vienen a la zona por hacerla comercializar incluso en meses anteriores también se habían intervenido pero no en esta zona sino en otros puntos lo cual desde luego de las investigaciones les indicaban pues de que vienen a comercializar acá la Miraflores bueno ahí hay un tema digamos pendiente de trabajo ¿no? porque una de las cosas que yo no quisiera es que en Miraflores hayan sitios de expendio de droga yo sé que esto que estoy pidiendo es una exigencia bastante amplia pero hay que hay que forzarnos ustedes tienen información hay que ver esto con las dos comisarías para poder atacar seriamente esta situación porque es parte de lo que nos corresponde por un lado y por otro lado tampoco yo quisiera que alguien diga que no hemos hecho nada con relación a esa situación ¿no? entonces tenemos esa tarea pendiente para implementar digamos una acción de control en ese sentido se va a continuar con la estación de inteligencia a fin de detectar a las personas que vienen de otros lugares para poder a fin de vender acá sus pacientes ¿no? de acuerdo comandante con relación al tema de los de las personas que atacaron a los cambistas ¿qué novedades tiene usted con relación a eso? lamentablemente al momento del interrogatorio los dos detenidos guardaron silencio su derecho constitucional y sin embargo acá también ha habido una problemática de que los agraviados no han podido de repente por el estado de salud no han podido venir a declarar sin embargo uno de ellos que es que por lo complejo que estaba su herida o la herida por PAP se había trasladado nuevamente al hospital y ahí se ha hecho el acta de entrevista correspondiente y con todos los elementos y las manifestaciones y los videos que se ha podido recabar han sido puestas a disposición de la autoridad fiscal quienes tengo conocimiento pues han hecho la denuncia penal y a efecto de que les brinde solicitando pues la detención preventiva ¿no? y si están detenidos todos se sigue haciendo la labor de inteligencia para fin de dar con todos con los otros dos integrantes ¿no? espero que en estos días haya algún resultado positivo ya pero ahí habría que preocuparse también para que esta gente no vaya como se nota que son avesados que guardan silencio que tienen algunas formas para proteger esta situación en la que se encuentran habría que hacer el máximo esfuerzo para que no se vayan a la vuelta de la esquina a quedar libres digamos ¿no? entonces en ese sentido esto está en manos ya de la fiscalía ¿entendería? si todo el trabajo se ha hecho de manera coordinada con la fiscalía a efecto de maximizar los elementos que tengamos de prueba para que les sirvan también ellos de sustento en el pedido de detención preventiva que ya nos existan o sea esto ya está en manos de qué fiscalía la fiscalía de Miraflores tenemos la primera fiscalía no tenemos fiscales hoy día ¿qué ha pasado con los fiscales? el comentario de la línea no puede el señor Humberto hay que ver eso por favor coronel porque no puede ser posible que se comprometan a venir y que no estén ¿no? además los veo medio intermitentes a los fiscales a veces vienen a veces no vienen eso eso afecta lo que es la marcha del comité distrital de seguridad ciudadana eso no puede ser así por favor yo he tenido por ejemplo algunas obligaciones previas he tenido que salir corriendo para poder estar acá y no defasar mi participación todos tenemos muchas obligaciones hay que buscar que si tenemos el compromiso y tomo las palabras del mayor que ha juramentado hoy día que dice que está absolutamente comprometido si tenemos todos el compromiso de estar en este comité distrital de seguridad ciudadana y poner lo mejor de nosotros los fiscales deberían estar acá yo quería preguntarles a ellos algunas cosas pero no los veo entonces por favor una comunicación en ese sentido llamando la atención muy bien ¿alguna otra intervención más este señor comandante o eso es todo lo que usted tiene que informar? eso es todo lo que usted tiene que informar ¿alguien quisiera hacerle alguna pregunta al comandante? sí por favor adelante doctor buenos días con todos comandante con respecto a lo que son las drogas que han estado comercializándose hay una nueva que es los cookies de marihuana que últimamente se está inclusive ha habido una intervención que se ha salido por los programas televisivos ¿hay algún caso que se ha presentado en ese sentido? gracias acá en la jurisdicción no tenemos ningún caso pero se está trabajando para efectos de poder inclusive se está ofreciendo por redes sociales ¿no? vamos a maximizar el esfuerzo de búsqueda para dar a ver con ese delicio que se está cometiendo ahora ahí hay un tema que hay que hacer una labor de inteligencia simple no más si se está comercializando esto por redes sociales y es la manera como los chicos llegan hay que ver de sembrar a alguien que vaya y que ataque esta situación yo primera vez que escucho el término honestamente estaba preguntando si alguien conoce si justamente también señor alcalde ha sido ha salido en los programas de televisión que han intervenido creo en surco como a dos muchachos comercializando este tipo de drogas los venden como queques y adentro están la marihuana no sé si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar o ver si han estado en realidad hay que tener mucho ojo en ese aspecto porque así están introduciendo ahora inclusive lo venden por el facebook por las redes sociales estar atentos por eso eso es lo que deberíamos aprovechar si se está comercializando si se está ofertando a través de las redes hay que hacerle un seguimiento y yo pediría también que con el concurso del serenazgo ¿no? ¿ya? muy bien ¿algún otro tema con relación a lo expresado? ¿algo nuevo que se le quiera preguntar al señor comandante? ¿sí? adelante por favor buenos días buenos días mi nombre es Manuel Valenzuela soy teniente gobernador del distrito de Miraflores en reemplazo del señor Julio Manrique lo que quisiera es dar mi punto de vista de acuerdo a lo que el señor acaba de plantear yo tengo una niña de nueve años y los fines de semana voy al skate park que está acá en el malecón y ahí los chicos oscilan entre los 15 a 20 años ahí que están en las inmediaciones del skate park ¿qué pasa? que estos chicos fuman delante de los niños y a pesar que se les dice al personal de serenazgo muchas veces lo hacen intervienen pero otras veces se van por la parte que está por la costanera y empiezan a fumar ya innumerables veces me pongo ya a decirles a enfrentarles que hay niños acá de por medio y de las cuales tendrían que respetar pero sin embargo como son están drogados o están con algún tipo de estupefaciente o tomados poco les interesa nada que sean niños o no no sé si es que se está tomando alguna medida preventiva para erradicar este tipo de cosas y sobre todo que hay niños ahí en ese en ese parque gracias acá me tengo que dirigir al secretario técnico del comité me preocupa esa esa información quiere decir que los serenos no están haciendo bien su labor en la zona ahí tenemos un sereno un táctico que tiene que estar atento a esta situación entonces que tenemos que decir al respecto si vamos a hacer la recomendación del caso doctor ahí tenemos presencia de serenado en forma permanente hay operativos diarios en todo el malecón incluido lo que acaba de mencionar el señor su prefecto el tiende el gobernador perdón en todo caso vamos a a incidir en el tema doctor vamos a acordar con la policía nacional también pero con mucha fuerza ¿no? porque no puede ser que la gente esté haciendo lo que quiere en ese sentido ahí y que se puede hacer un foco también de iniciación de personas que no están en ese en ese vicio ¿ya? por favor hay que ponerle mucha fuerza o sea una de las cosas que no puede pasar es que no haya supervisión tiene que haber supervisión y los supervisores y aprovecho que están los jefes de área también esto tiene que ser una suerte de pirámide donde las cosas se van transmitiendo bien porque si no están ustedes pintados están pintados los supervisores no hay el servicio del caso tenemos una denuncia como la que escucho a mí no me agrada escuchar una denuncia de esa naturaleza y tampoco veo que hay apoyo policial o sea ahí hay que hay que estar rondando también nosotros tenemos que tener una ciudad modelo y en definitiva es el compromiso que hemos hecho nosotros con los ciudadanos por favor que se reflexione muy bien sobre este tema muy bien alguna otra intervención en mesa no teniendo más intervenciones no sé si algún miembro de la policía nacional quiere hacer algún comentario complementario no tenemos comentarios le damos el uso de la palabra al responsable de la compañía de bomberos número 28 a ver si tiene algún comentario esta semana no pasa entonces muy bien algún civil de esta zona de por acá señor Carrera señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité como representante de las juntas vecinales siempre estoy atento y caminando conjuntamente con mis vecinos siempre traigo la voz de ellos que no son delegados son delegados o son vecinos muy preocupados por su zona o por su barrio me preocupa de sobremanera de haber pedido varias cosas a ustedes el serenazgo y ver pasar los días y no ver aunque sea un operativo o ver alguna medida correctiva estuve estuve conversando con el señor Arias del cuerpo de bomberos sobre estos motorizados que llevan y traen comida rápida delivery los cuales los encuentro siempre en el mismo punto mal estacionados con algunas acciones bueno yo las llamo de mala educación porque es incómodo caminar con un familiar o con una femina al costado y ver los gestos que se hacen también me preocupa verlos mal estacionados y ocupando veredas y que acá se ha tomado la atención pero en la manera de manejar y atravesar cuando uno ya sea la vereda ya sea la pista se atraviesan y siempre suelen haber accidentes no lo digo yo para que me crean pueden consultarlo con el señor Arias así también las combis en la avenida Larco estas son unidos de transporte ya el serenajo hizo una labor pero se apagan sus luces toman la vía de la izquierda en la avenida Larco y aceleran en una reacción me encontré con un alto oficial el cual le llamó la atención a un vehículo patrullero y este bueno se tomó una medida en ese momento gracias a Dios pero esto llama al orden orden al tránsito orden al respeto no quiero insistir más pero también veo algunas obras y aprovecho la que está la señora Gloria Gorbacho abandonadas dejadas y no somos la municipalidad y quiero aclarar vía Mira TV que no son obras de la municipalidad no son son terceros y esos terceros nos están haciendo mucho daño 50 días abandonado una obra en la pista con zanja no deja lámina he hablado con las personas de encargar y he pedido doctora que por favor le llamen al orden ojalá que se pueda hacer y una llamada de atención a Luz del Sur hace reparaciones y por ejemplo y lo voy a tocar esta vez yo tengo 50 días sin alumbrado público he hablado con todo el mundo en la municipalidad he llamado inclusive a Luz del Sur y hasta ahora no tengo respuesta debe ser algo voy a tener que hablar como más arriba para ver si me pueden solucionar ese problema por lo más me ha gustado mucho las palabras señor alcalde siempre atento al distrito siempre lo veo atento y doy fe en ello y señores de la policía ya no voy a pedir más pero mi distrito requiere su presencia gracias muy bien vamos a pasar entonces al punto de la aprobación de la cuarta reunión descentralizada se ha propuesto que nuestra cuarta reunión descentralizada se realice el día viernes 30 de noviembre en el parque del libro ubicado en la cuadra 13 del malecón Cisneros área 1 propongo ese espacio y aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta cuarta reunión descentralizada sirvanse a expresarlo en señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias vamos a la al siguiente punto que tenemos que es la exposición de las estadísticas integradas a cargo del señor coronel augusto vea garcía bien señores integrantes del comité de seguridad ciudadana y vecinos que nos sigan por mira tv el día de hoy vamos a hablar sobre las estadísticas de integrada que es una muy buena práctica que se inició en 2011 con toda la parte técnica y se operativizó como saben ustedes en 2012 a partir de ese año ya podemos hacer cuadros estadísticos adecuados para poder establecer estrategias adecuadas en la lucha frontal contra la delincuencia común es así que en el 2016 esta buena práctica fue premiada por ciudadanos al día como ganadora del concurso en la categoría de seguridad ciudadana y por eso vamos a dejar esta y otras buenas prácticas a la nueva gestión que a partir del primero de enero se hará cargo de la municipalidad de Miraflores como pueden apreciar el primer cuadro hay 17.395 denuncias que ha recibido la central durante el mes de septiembre de esas 17.395 el 1% es decir 197 eventos equivale a incidencias delictivas y cuando hablo yo de incidencias delictivas estoy refiriéndome a contravenciones a faltas y delitos y el 99% las atenciones o las llamadas recibidas por la central alerta Miraflores se deben a ríos molestos apoyos a ciudadanos apoyos médicos apoyos de la ambulancia apoyo a turistas y otras situaciones propias del trabajo diario que hacemos desde la central alerta Miraflores de esos 197 eventos que hemos comentado en la lámina anterior el 38% es reseccionado por el área 2 el 35% por el área 3 y el 27% por el área 1 el origen de los datos podemos apreciar en el cuadro el 46% lo resecciona la comisaría el 47% la seguridad ciudadana y 7% en ambas dependencias a referirnos sobre la frecuencia por horas de los hechos podemos apreciar que entre las 18 y 21 horas se desarrollan el 23% de los hechos delictivos si establecemos el rango de las 18 horas hasta las 6 de la mañana el 51% equivale un 51% de los hechos que suceden en el distrito es decir de que si nosotros venimos reforzando en el horario de 6 de la tarde a 7 de la mañana todo el servicio de patrullaje operativo en coordinación con la policía nacional en los tres en las tres áreas correspondientes si hacemos una comparación de agosto de este año con septiembre 2018 en el área 1 podemos ver que ocurrieron 95 hechos en agosto del 2018 y 53 hechos en septiembre con una variación de menos 42 ocurrencias que representa una disminución de menos 44% en el área 2 hacemos una comparación igual manera en agosto ocurrieron 107 hechos y en septiembre 75 que representa menos 32 ocurrencias y porcentualmente menos 30% en el área 3 igual manera ocurrieron 45 hechos en agosto y en septiembre 69 habiendo un aumento de 24 ocurrencias que representa un 53% porcentualmente de aumento en total en agosto hubieron 247 hechos en septiembre 197 que representa 50 hechos menos en comparación al mes anterior y una disminución de los hechos del 20% hablando porcentualmente bueno este cuadro es de un cuadro comparativo de enero-septiembre de 2012 a enero-septiembre de 2018 el primer rubro hechos en local comercial es decir los tenderos en enero-septiembre de 2012 hubieron 373 hechos en enero-septiembre de 2018 443 un aumento de 70 hechos más en comparación en el periodo restablecido que representa un aumento del 19% esto de los tenderos hemos hecho un trabajo como informé hace unos momentos con los jefes de seguridad y los administrativos de las dependencias o centros comerciales en el cual se ven involucrados estos 443 personas han sido detenidas han sido intervenidas y conducidas a las comisarías para el procesamiento correspondiente en el segundo rubro hablamos sobre hechos dentro del local comercial es decir los hurtos que ocurren al interior de establecimientos comerciales en el periodo enero-septiembre de 2012 ocurrieron 846 y en el presente periodo 478 que hay una disminución de menos 368 y porcentualmente menos 43% hechos en la vía pública es decir situaciones propias ya de responsabilidad de la policía nacional y responsabilidad del serenazgo en el periodo enero-septiembre de 2012 hubieron 2838 y en el presente periodo 859 es decir 1979 casos menos en comparación con los periodos establecidos que representa una disminución de menos 70% con relación a autopartes y asesorios de igual manera hubieron en el periodo 2012 263 y en el presente periodo 181 que representa 82 casos menos y porcentualmente menos 31 casos en el robo de vehículos hubieron 280 en el periodo 2012 y 84 en el periodo del presente año que es una disminución de 196 casos y porcentualmente hablamos de una disminución del 70% en el robo de vehículos menores hubieron 85 en el periodo 2012 y 162 en el periodo del presente año que representa un aumento de 77 casos y porcentualmente el 91% igual manera de robo de vivienda multifamiliar tenemos 181 casos en el periodo 2012 y en el presente periodo 114 una disminución de 67 casos y porcentualmente 37% menos y robo de vivienda unifamiliar hubieron 134 en el 2012 y 45 en el 2018 una disminución de 89 casos que representan menos 66% el total de los hechos enero septiembre de 2012 representa 5.000 casos enero septiembre de 2018 2.386 que es una disminución de 2.634 ocurrencias y porcentualmente una disminución de menos 53% y por último quiero mostrar un cuadro de enero a septiembre de 2018 donde interviene solamente Serenago en 891 perdón 811 casos en el cual el 48% es decir 390 casos fueron frustrados con capturas y puestos a disposición de la comisaría correspondiente y el 52% si fueron hechos consumados o cometidos que está en proceso de investigación por parte de la policía eso es todo lo que tengo que explicar señor alcalde con relación a las estrellitas integradas en forma sucinta resumida la base de datos está para cualquier información más amplia que desean ustedes para poder proporcionar en forma oportuna para cualquier consulta que puedan hacer ustedes estoy llando a cualquier pregunta señor alcalde una pregunta simple para de alguna manera provocar otras preguntas a su juicio ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo con relación a nuestro trabajo de la lucha contra la delincuencia? estamos avanzando doctor vemos una disminución en total del 53% a comparación del 2012 que es casi toda la gestión en la cual hemos estado presentes en el trabajo de la lucha frontal con la delincuencia y esa disminución del menos 53% como está la situación en todo Lima en todo el Perú creo que es un porcentaje adecuado es una meta que se ha cumplido y creo yo personalmente que estamos dejando una valla bastante alta para la nueva gestión que empieza desde el 1 de enero sin perjuicio de eso y yo hago la pregunta para llegar a esta próxima conclusión sin perjuicio de eso lo que nosotros tenemos que hacer es seguir pensando que lo que tiene que haber es tolerancia cero a la delincuencia ese es el objetivo alguien me podrá decir pero eso es utópico alcalde o sea delincuencia va a haber siempre desde que el ser humano es ser humano sin embargo lo que tenemos nosotros es que tener esa meta de delincuencia cero tolerancia cero mejor dicho a la delincuencia con relación a esto me gustaría que se siga evaluando aquellos puntos donde todavía tenemos algunas cosas que mejorar porque siempre las obras humanas tienen puntos para mejorar yo aprecio el trabajo y agradezco además sobre todo el trabajo que se viene realizando porque esto refleja ese trabajo sin embargo lo hemos dicho más de una vez cada vez que hay alguna ocurrencia esa ocurrencia ensucia una hoja de servicios y nos lleva a pensar que todavía tenemos que seguir trabajando para poder tener una ciudad aún más segura entonces me gustaría que se pueda pensar que otros puntos más tenemos que atacar o que otras situaciones tenemos que poder estructurar para poder tener una ciudad todavía más segura yo dejo aquí esta parte pero a su vez también invito a que si hay alguna reflexión o algún comentario esta se puede hacer señor Contreras si bueno si solamente alguna reflexión que suscita el ver los números porque si bien es cierto hay una disminución general la zona preocupante comparativamente con las otras dos es la zona 3 si uno ve la densidad de comercio o la densidad de oportunidades donde pudiera ocurrir incidencia uno esperaría que los lugares más concurridos donde hay más densidad comercial puedan tener mayor incidencia de este tipo cosa que aparentemente no correlaciona sin embargo creo que habla bien del trabajo en donde normalmente ocurre debería uno esperar que ocurran pero también habla de que de repente hay que focalizar en la zona 3 y por lo que vemos es tenderos lo que levantaría aparentemente porque no tengo el dato de por qué la zona 3 tiene más incidencia comparativa con otros meses y de repente ver que de repente ahí hay que hacer un trabajo más focalizado porque no hay o sea si es cierto es amplia la zona hay pocos lugares donde uno debería poner de repente más atención y reducir esa cifra y llegar a un estado más óptimo todavía pero creo que el avance en zona 1 que es la zona de Santa Cruz es evidente ha bajado bastante zona 2 ha bajado zona 3 comparativamente esto hay que verlo siempre con con pinza porque no hay no hay este no hay mucha información detrás todavía pero da que pensar que a lo mejor focalizando en las zonas donde normalmente ocurren ya no hay incidencia y donde hay poca necesidad comercial empieza a elevarse y hay que focalizar ahí de repente la atención nada más bien muchas gracias ¿alguna otra intervención? ¿algún otro miembro del comité que quiera participar? señor Carrera tiene el uso de la palabra señor Coronel lo felicito por su exposición realmente fue una estadística muy didáctica muy didáctica muy concisa como quiere un civil un vecino pero más que una ya con refuerzo lo que ha dicho el doctor Contreras el área el área 3 ha marcado una ¿no? una alza y realmente es una zona muy residencial donde no hay mucho local comercial me imagino que debe ser por nuestros amigos los vecinos que tienen ahí se debe estar confundiendo la zona fronteriza es una humilde opinión yo creo que puede ser por ello porque también están los datos del señor comisario que venía a dar bueno es una cuestión de analizar pero más que un punto yo quería preguntarle al oficial yo señores vecinos conozco la hoja de servicio del coronel Vega pero al oficial quiero hacerle una pregunta al amigo de 8 años creo que también ya vas a tener en tu cabeza todo lo que es un catastro de Miraflores y todas las ocurrencias pero al oficial somos la primera municipalidad que tenemos estadísticas y hemos marcado la diferencia y hemos enseñado y nos han venido acá a ver cuál es la opinión de un oficial al respecto de esa estadística qué es lo mejor para un Perú para un distrito esa era la pregunta que quería hacerse al amigo oficial que está atento a este distrito y que tiene estas estadísticas a la mano es una pregunta personal creo esa ¿no? ¿al comisario? al amigo al amigo oficial no, le digo al amigo oficial por lo que es su trayectoria al amigo porque ha tenido 8 años en este distrito y ha sacado adelante esas estadísticas sí está bien es que ha habido dudas porque decían si era al oficial o al amigo el oficial siempre sigue siendo amigo a ver sí o no, comando no, sí a ver por favor, coronel es para usted claro, yo entendí que era para el mayor comisario pero está dirigida para mi persona con mucho gusto te voy a responder efectivamente nosotros estamos en permanente evolución o sea como dice el señor alcalde tolerancia cero ese es nuestro objetivo esa es nuestra meta hacemos el máximo esfuerzo para poder lograr el objetivo de que sea tolerancia cero que no ocurra ninguna situación en el distrito pero a veces eso es un poco complicado pero no difícil de conseguirlo de repente en todo caso si bien es cierto el área 3 como han dicho por ahí hay una serie de factores que inciden en la evolución de las estadísticas como son la presencia de tenderos como son la presencia fronteriza consurgido que límites bien complicados con situaciones un poco delincuenciales del distrito vecino que pueden inferir o pueden hacer acciones dentro de Miraflores para tal efecto vamos a estar en permanente coordinación o estamos en permanente coordinación con el comisario de San Antonio para revertir estas cifras y yo creo que si se pueden lograr con la buena voluntad y la experiencia y la eficiencia y eficacia puesta de manifiesto por cada uno de los actores que luchan frente a esta situación de fragelo que es la delincuencia común muy bien alguna otra pregunta alguna otra intervención si por favor tiene el uso la palabra doctor coronel buenos días mi observación va en el en el punto del gráfico de las estadísticas que se consignan de enero a septiembre del 2012 y de enero a septiembre se hace una comparación pero me hubiese gustado ver de todas maneras la evolución con respecto a los demás años porque de esa forma podríamos medir como ha ido ¿no es cierto? ascendiendo y progresando el hecho de que haya más actos delitivos en un año y menos en el otro para tener un muestreo realmente de lo que ha venido sucediendo de acuerdo al tema estadístico de repente la pregunta de rigor sería ¿por qué de repente no se ha hecho de esa forma? eso sería todo coronel la información si existe comparativa de cada año de 2012 13 14 15 16 17 y la parte del 18 como dije yo al término de mi exposición la información está abierta es pública está en la página web y los que deseen mayor información con mucho gusto les voy a alcanzar los datos para que los maneje de acuerdo a su especialidad y estamos en eso entonces las estadísticas me parecen a mí de que he querido hacerlo comparativamente porque ya estamos a puerta de terminar una gestión cómo empezamos y cómo estamos terminando ese fue el objetivo principal de mostrar en el comité y en los vecinos que nos siguen por MiraTV ese avance esa progresión con relación a la disminución de la delincuencia en el distrito de Milaflores no sé si hay alguna otra intervención yo solamente quisiera hacer un comentario hace unos días atrás leí en algún medio de comunicación una estadística de la fiscalía donde habían otros distritos que estaban en mejor posición me quedé pensando en por qué esta estadística de la fiscalía digamos no la fiscalía que estaba descentralizada en Milaflores sino la fiscalía en general posicionaba otros distritos y además eran distritos que no necesariamente tienen una actividad visible en el tema de seguridad ciudadana entonces sería bueno poder conseguir esa estadística no sé si es una tergiversación periodística o real pero hay que buscar esa estadística de la fiscalía para poder analizarla y contrastarla con relación a lo que nosotros tenemos por otro lado a veces he mencionado también que hay estadística que maneja la policía nacional que incorpora a hechos que suceden en el hospital Casimiro y Oa donde hay un fallecido por ejemplo producto después de una reyerta o algo por el estilo que la persona es conducida al hospital pero esa estadística hace aparecer como que la persona ha fallecido en el distrito entonces incrementa el número de homicidios por decir en el distrito y cuando eso no se ha producido en el distrito sino que la persona es derivada a un hospital que puede recibir gente de otros lugares entonces ese tipo de cosas me gustaría que las podamos seguir analizando no tienen que ver directamente con estas estadísticas integradas pero si dado que hablamos de estadísticas poder tener una visión holística de las estadísticas que están habiendo en Lima en general y además estar preparados yo me acuerdo durante la época de campaña se usaron muchas estadísticas hay estadísticas mandadas a hacer a propósito y hay estadísticas hechas con profesionalismo también hay que mirar y estar atentos no estar preparados estar un paso adelante a mí me gusta tratar de estar siempre algunos pasos adelante y eso es bueno para ir cerrando con toda claridad la labor de este Comité de Seguridad Ciudadana y a la próxima gestión dejarle documentadas las cosas muy pero muy documentadas no solamente las actas propias del Comité sino también documentación que pueda servir para el manejo y para que se pueda mirar a futuro un tema que es absolutamente objetivo no es una invención del alcalde ni de alguno de los miembros del Comité tenemos 374 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana son 374 semanas que nos hemos reunido para tocar temas de seguridad para poder ajustar cosas para poder mejorar para poder felicitar las cosas que son buenas para poder criticar también aquellas cosas que no están bien y eso es algo realmente valioso porque lo que estamos haciendo nosotros es teniendo un Comité que está vivo un Comité que es dinámico un Comité que le va tomando el pulso a la ciudad y nunca hemos ocultado situaciones que puedan ser digamos no necesariamente de nuestro agrado cuando sucede un hecho no lo tapamos cuando sucede el hecho lo analizamos lo vemos buscamos cuál es la solución que tenemos que darle hace unos días atrás vino una vecina y me dijo oiga alcalde en tal fecha me pasó tal cosa a mí en la calle por falta de fiscalización en la calle y yo no sabía de ese detalle entonces lo importante es poder tener esta información y poder ver cómo podemos mejorar o qué cosas tenemos que hacer para mejorar nuestras calles y en el caso de la seguridad qué cosas tenemos que hacer para mejorar nuestra seguridad fíjense que acá la potencia de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es que entre todos nos tenemos y de hecho lo hacemos que apoyar para poder ser un mejor distrito y para que nuestra labor individual la de cada uno de nosotros sea todavía mucho más exitosa no sé si tenemos algún comentario no hay más comentarios ya son casi las nueve de la mañana si les damos el uso de la palabra a los a los jefes de área vamos perdón señora arquitecta Sara Santillán tiene el uso de la palabra buenos días señor alcalde integrantes del del codicec y los vecinos que nos siguen por mira tv mi intervención era para hacer presente un informe sobre lo acontecido el lunes pasado en el ejercicio de simulacro por sismo y tsunami que se llevó a cabo a las ocho horas de la noche entonces quería entre ellos destacar algunos aspectos el primero es la participación activa de nuestros vecinos voluntarios quienes vienen ellos preparándose en forma continua y eso se ha visto manifesto se ha puesto de manifiesto en el ejercicio porque se pusieron en el ejercicio se desarrolló en los catorce parques donde están nuestros almacenes soterrados entonces nuestros brigadistas que ellos han trabajado en forma activa y ya se ve la expertise que ellos van teniendo y también van clarificando cuál es la acción que le corresponde como brigadista en segundo punto agradecer la participación de la compañía 28 de los bomberos de Miraflores que también ellos nos apoyaron en los ejercicios de rescate en los dos escenarios principales también agradecer la participación de los establecimientos de salud quienes participaron fueron la clínica angloamericana la clínica Centro de Prevención Larco y el hospital Casimir Ulloa muchísimas gracias a ellos y también agradecer la persona del coronel Augusto la participación de serenazgo ellos vamos viendo cómo con las constantes coordinaciones y charlas que ellos van recibiendo van manejando de la mejor manera el protocolo de emergencia que se ha establecido que se ha establecido para el distrito nos apoyaron en los 14 parques y también en aquellos locales comerciales que realizaron el ejercicio entre los aspectos que tenemos por mejorar tenemos que seguir trabajando para mejorar el tema del enlace y las comunicaciones eso es ya eso lo vamos a ir trabajando tanto con serenazgo para poder ir mejorando estas actividades lo que sí que lamentar que el día del ejercicio no pudimos contar con presencia de la Policía Nacional y habiéndose ya hecho habiéndose realizado reuniones de coordinación días previos con ambas comisarías después exhortar a la población a los vecinos en general de que estos ejercicios nos sirven para irnos preparando en nuestras acciones de respuesta hubiéramos querido tener más participación de los vecinos pero bueno la idea es que vamos a seguir trabajando en eso para que no no se no decaiga estas acciones es un compromiso señor alcalde del personal de defensa civil que vamos a seguir articulando tanto con con serenazgo con bomberos todas las entidades de respuesta los establecimientos de salud para que se vaya afincando y desarrollando de la mejor manera el protocolo de acciones de respuesta eso es todo señor alcalde muchas gracias a la arquitecta Sara Santillán por su informe y por su participación en el simulacro del día lunes ya tenemos el tiempo vencido vamos a cerrar el vamos a cerrar el comité de esta manera queda pendiente la información de los señores jefes de área pero quisiera preguntarle si hay algún tema en particular algo que quisieran expresar algo de urgencia si hubiese no tenemos temas de urgencia muy bien lo que quisiera hacer también es una innovación que se ha realizado a partir del 31 de octubre esto es una coordinación de las inferencias de serenales o de las inferencias de serenales desde el 31 de octubre están trabajando dos equipos de intervención rápida que se han organizado con los nacionales de serenales consistente de monstruos serenales dos en unidad monos dos en unidad tres tácticos aquí informados y un táctico aquí ellos están trabajando a nivel con la finalidad ¿cuál es la visión que tienen? la de identificar cualquier situación que pueda alterar el orden público la tranquilidad y de inmediato comunicar para que se intervenga y se proponga cualquier o mal de circunstancias que puedan alterar las inferencias específicas y la tranquilidad y el trabajo esto está dando los resultados que estamos trabajando y también apoyamos personal de fiscalización en la detección y el vestido de todas las personas que tienen el comercio informal necesitamos que hay resultados todos lo que estamos haciendo en la organización con la de esta mirada y nos están dando registradas todas las comunidades muchas gracias por esa información hablando de comercio informal el sitio este que era una suerte de cachinita creo que es Alfredo Salazar esquina con ya no ya no hay actividades ¿no es cierto? ¿no es cierto? ya ok pero si yo he pasado varias veces por ahí no he visto actividad de esta naturaleza pero por lo que me dice quiere decir que habrían algunos intentos de llegar de nuevo a vender estas cositas por ahí perfecto perfecto ok muchas gracias muy bien muchas gracias a todos los integrantes a los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana solamente invocarles por favor puntualidad para poder iniciar correctamente las actividades y los esperamos el próximo día viernes siempre Dios mediante ¿no? muy bien muchas gracias hasta el viernes que viene amén 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 amén